Muy buenas tardes, la camioneta Chery está atrás de nosotros, en minutos, en minutos, esta camioneta se va para alguno de los seis que quedaron en la tabla de posiciones, Matías Hay un pero, hay un pero, Johanna, tú lo acabas de decir, los seis, sin embargo hay siete, porque Brenda y Melissa Paredes empataron en puntos, por lo tanto, ellas dos, en segundos nada más, se van a enfrentar en un duelo, en una competencia, para saber cuál de ellas tendrá la posibilidad de llevarse una camioneta Chery Tigo cero kilómetros. Ahora, ¿cómo va a ser esto de la camioneta? El azar va a jugar acá el papel más importante, ellos van a tener entre doce llaves que escoger, y pues quien esté iluminado el día de hoy, tendrá la cañoneta cero kilómetros cuadrada en la puerta de su casa. Además, Matías, algo que estábamos esperando con muchas ansias, el día de hoy conoceremos al capitán de los leones y... ¡Al capitán de las cobras! La forma de escoger a los capitanes ha sido bastante peculiar. Todos, ya que ninguno tiene equipo, han ingresado, digamos, a un espacio donde tenían que votar. Cada uno, ellos no sabían. Fueron citados al canal, de sorpresa, y de pronto se encontraron en un cuartito, con un ánfora, un papel que decía, león y cobra, y debajo del símbolo de león, ¿quién debería ser capitán de los leones? Debajo del símbolo de las cobras, ¿quién debería ser capitán de las cobras? Así es, eso quiere decir que los capitanes, tanto de leones y de cobras, han sido elegidos por ustedes mismos, chicos. Y los más votados serán los nuevos capitanes de Esto es Guerra. Después del corte, es un programa... ¡Espectacular! ¡Esto es Guerra! En minutos. ¿Será Rafael Cardoso quien se lleve la camioneta? ¿Será Facundo quien tenga la suerte el día de hoy? ¿Patricio nuevamente podrá llevarse la camioneta a la primera, como la vez pasada? ¡Calla ciña! ¡Melisa Loza! Sería creo que la cuarta camioneta que tiene. Ha donado una, ha donado otra. Falta una. O Brenda, o Melisa Paredes. Matías Bolivio, queremos ver... ¡Ese desempate ya! Así es, Joana San Miguel. Entre Brenda y Melisa Paredes, está el último cubo para ir por la camioneta. ¡Vamos! ¡Por este circuito de desempate! ¡No, Matías, qué nervios! ¡Mucha suerte para las dos! ¡No hay marcha atrás! ¡Buenas noches, Peter King! ¡Muy, pero muy, pero muy, pero muy buena noche, suerte para las dos, empezamos con la cuenta! ¡Tres, dos, dos, uno, uno! ¡Vamos con todo, chicas! ¡Vamos con todo! ¡Una solamente va a pasar al final! ¡Vamos con todo, chicas! ¡Y Melisa Paredes! ¡Rompe con todo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La Barbie y Brenda frente a la sabrosa! ¡Dale, chicas, dale! ¡Van a buscar la llave! ¡Dale! ¡Y luego tendrán que enganar la cadena para completar la primera parte del circuito de eliminación! ¡Las dos rompieron la compuerta! ¡Ahí está Barbie y Brenda! ¡Y también Melisa Paredes que busca la clasificación para obtener la camioneta! ¡Vamos, chicas! ¡Aquí va Barbie y Brenda! ¡Atrevina y controla y abre! ¡Aquí está Brenda Carvalho! ¡Va a abrir la carga número uno! ¡Va a abrir la carga número uno! ¡Va a abrir la cadena de Brenda! ¡Ahora viene la cadena de Brenda! ¡Va a abrir Melisa Paredes! ¡Y la dos cadenas, cadenas! ¡Aquí están prácticamente iguales! ¡Prácticamente! ¡Aquí va con todo! ¡La ganadora! ¡Va a abrir la disputa! ¡Se la camioneta 4x4! ¡Arientan con todo! ¡Belisa Paredes! ¡Intenta igualar! ¡Barry y Brenda adelante! ¡Vamos! ¡Ahora tienen que buscar la segunda llave! ¡Y tendrán que encontrar la cinta! ¡Rompe Barbie y Brenda! ¡Rompe Melisa Paredes! ¡Un mano a mano de aquellos! ¡Brenda! ¡Melisa! ¡Melisa! ¡Y Brenda! ¡La caja número 2! ¡La se está esperando! ¡Prenda con la mano! ¡En el martillo! ¡Están sabrosa! ¡Rompen con todo! ¡Se apuran! ¡Las dos quieren estar! ¡En el grupo que busca la camioneta 4x4! ¡Prácticamente iguales! ¡Bien! ¡Bien! ¡Las dos quieren irse! ¡Las dos quieren irse en cuatro ruedas! ¡Hoy después del programa! ¡Las dos quieren estar! ¡Los quieren irse en cuatro ruedas! ¡Los quieren estar! ¡Los quieren encontrar la llave de la camioneta 2! ¡Los quieren estar! ¡Brenda y Brenda! ¡Los quieren estar! ¡Los quieren estar! Viste, sí, la que encuentre la cinta, la que encuentre la cinta, va por la camioneta, la que encuentre la cinta, va por la camioneta, me muero. Aquí está buscando Belisa, está buscando, la que encuentre la cinta se clasifica para el grupo, para luchar por la camioneta, aquí está Barbiveta, aquí también está. Belisa Paredes, ¿dónde está esa cinta? ¿Dónde está esa cinta? ¿Dónde está esa cinta? Cinta y campana, cinta y campana. Hay atención, que aquí están buscando con todo, en el fondo de la caja, Brenda y Belisa Paredes, atención que estamos en circuito de eliminación, Brenda con todo. Belisa Paredes, busca y busca, aquí está Brenda, aquí está Belisa Paredes, en cuanto a la cinta tienen que tocar la campana, y estarán clasificadas para luchar por la camioneta. Dios mío, ¿dónde está esa cinta? De nada, nadie puede hacer nada. Belisa, Belisa. Nadie puede hacer nada. Falta muy poquito, atención que falta muy poco. ¿Dónde está la cinta? Nunca la encuentran, no la encuentran. ¿Dónde está esa cinta? Por Dios santo. Aquí va Brenda Candela y también Belisa. Dale Belisa, dale Belisa, dale Belisa, ¡vamos! Un Amerícalo. En cualquier momento la encuentran. ¿Dónde está esa cinta? Belisa, בכla. La que encuentra se clasifica Ay Dios mío, no estás así Y Melisa aparece Saca la arena Saca Melisa Saca Melisa Saca Brenda Pasa muy poco Ya está prácticamente Se lo aparece Barbie Brenda saca la arena Melisa también Cuidado con la campana Busca con todo La garota Busca con toda la chalaca Ahí está Vamos chalaca En cualquier momento Me encuentran No está Vamos ¿Quién encuentra? ¿Quién encuentra? ¿Quién encuentra? Brenda y Melisa No está Sigue buscando No encuentran nada Busca en la esquina Brenda Melisa Melisa Brenda ¿Quién se clasificará? Atención Ahora busca Otro ángulo Brenda Saca la arena Busca también No aparece Melisa Aparece No encuentran la cita Comienzan a desesperarse Como nosotros Hay una camioneta Esperando Ahí está Brenda Hay una camioneta Esperando Brenda Hay una camioneta Esperando Melisa Y ahí está Melisa Pérez No encuentran la cita No encuentran la cita Y tienen que tocar la campana No aparece No se rinde No aparece Deja la cita ¿Dónde está? No encuentran Aquí están las dos Mano a mano Arena, arena Dale ¿Quién la encontrará? Matías Ya está muy cerca Está cerca Pero Ya está cerca Está limpiando la caja En vivo lado Y mi tuna encuentra la cita Últimos esfuerzos Para clasificarse Al grupo Que busca la camioneta 4x4 Brenda Ahí está Brenda Melisa Melisa Clávala la cita Vamos Ahí está Melisa ¿Quién ganará? ¿Dónde está? La buscan No encuentran No se acerquen chicas Déjanla sola por favor La respiración se acelera Mucho nervio No encuentran esa cita Miren a Brenda Prácticamente se zambulle la caja Y en cualquier momento Aparece la cita Melisa Melisa La camioneta está esperando Que cerca está el final La llave de esa cita Esa es la arena a Matías ¿Perdón? Esa es la arena a Matías Vamos 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 No te acerquen chicas Más rápido Más rápido Saquen todo 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 Hay cita Hay cita Hay cita ¿Qué hay cita? La cita está ahí ¿Quién quiere la camioneta? Si quieres la camioneta Pues encuentras la cita La cebrota ¡Bretta! ¡Bretta Carvalo! Se gana el cupo El sexto cupo Es de Brita Brita Carvalo dice Yo quiero ser la camioneta Me hunde un tu ser Bueno Un abrazo para Melisa Que lo hizo hasta el final Bien Meli Luchó también hasta el final Complicadísimo Complicadísimo Me parece que La ventaja estuvo En que Brita sacó Mayor cantidad de arena En la caja Melisa se quedó Con mayor cantidad Dentro de la caja Y eso le jugó bastante En contra Muy bien Brita entonces Al estudio Brita Porque pronto Se viene la opción De la camioneta Llegó El momento Miren la cara Están todos Vamos a verles bien Los dos Con la angustia Matías Este es un tema De azar Las cosas Bien claras Chicos Bien claras Para que no haya Duda alguna Tabla de puntuación Por favor Azar Y premio al esfuerzo Va a ser lo siguiente Los que tengan Mayor puntuación Tendrán la opción De sacar El bolillo primero En este caso Rafael con 30 puntos Será el primero En sacar el bolillo Patricio y Facundo Empataron con 28 Sin embargo Fuera de cámaras Y con todo sobre la ley Ellos lanzaron moneda Y Patricio ganó Por lo tanto La segunda opción Es de Patricio La tercera es de Facundo La cuarta de Callaza Melisa Loza Con 25 Y Brenda Es la última opción Que acaba de ganársela En una disputa Con Melisa Sabrosa ¿Qué es lo que van a hacer Los chicos? Quien tenga el mayor puntaje En este caso Rafael Será el primero En escoger el bolillo El bolillo Tiene un número adentro Nadie sabe Qué número está adentro Nadie tiene la menor idea Qué número le va a tocar Puede ser que Rafael Sea el primero Y tenga la oportunidad Primera de escoger Pero que sea el último En sacar la llave Y puede ser que ese último En sacar la llave Sea la que haga la camioneta Así que aquí El azar Es quien manda Rafael sacará el bolillo Abrirá y el número correspondiente Se parará En los podios Que está ahí Vamos entonces Empezamos Rafael por favor Rafael Rafael De tu mano Siente Siente Donde está ese bolillo Ese bolillo Que te va a llevar A la camioneta Muy bien ¿Lo abrimos ahorita? Sí, claro Y tiene que colocar en el podio A ver Le tocó el número Tres Tres Se coloca en el podio Número tres Es un buen número El tres Es un bonito número El tres Ahora viene Patricio Parodi Patricio por favor Patricio que tenía Veintiocho puntos Que la vez pasada Se ganó la camioneta En una ¿Dónde está? Patricio Vamos Y le toca el número Cinco 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 Ahora viene Facundo Facundo el guacho Él quiere la camioneta Facundo Pidele a papalindo Que te ilumine A ver guacho Que taques el número El número uno El guacho El número uno guacho Guacho Quiere decir que el guacho Tiene la primera opción Para escoger la llave Vamos con Callaza Piensa tu número Callaza por favor Callocina ¿Cuántas veces Callaza? Este es el primer paso ¿Cuántas veces Callaza? Una más Una más Una chocolateada más Callaza Para la suerte Acuérdate Este es la suerte No 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 Callaza ¿verdad? No 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 Está nerviosa En la mañana Ha llamado Por No En la mañana Dice que se ha sentido Con la guachita Un poco flojita No Es que los nervios ¿Sabes lo que es Llevarte una camioneta? Callacita Es una que es importante para ella Es una ayuda económica También para su familia Ella ayuda bastante a ellos Así que Vamos a ver Callaza ¿Qué opción tienes? Dos Es un lindo número La segunda opción de Callaza Es un lindo número Callacita Ahora Melisa Diosa Tranquila Callaza ¿Verdad? Mira Hombre, mujer Hombre Mujer Hombre, mujer Así va a quedar Me encanta chicos Verlos ahí